Buenos días, mi nombre es Andrés García, saludo a todas las lectoras de revista Fucsia. Estamos aquí para reunir información acerca del año 2013. Aries inicia el año de una manera muy ventajosa y especial en los temas del amor. Tiene unas situaciones especiales con respecto a tomar decisiones. Cada vez está pensando más en obtener los logros, el éxito. Y a medida que va avanzando el año, los temas relacionados con el amor se van desarrollando y van evolucionando. Tiene muy buenos aspectos este año, siempre y cuando Aries piense bien las cosas y se decida actuar. Probablemente los Tauros para el 2013 estén interesados en sentar cabeza. Todas las personas jóvenes de este signo están buscando algún asidero especial. Ya buscar el compromiso. Personas posiblemente de otras latitudes vengan personas del exterior, extranjeros. Es un año donde Tauro necesita de serenidad, de tranquilidad, de espacio, que le dejen promover sus ideas, que le dejen trabajar. Todo lo que tenga que ver con represión o situaciones de confrontación va a estar muy en contra de este signo. Lo va a rechazar. Va a buscar, es más, el cambio si se presentan situaciones difíciles. Podría estar pensando Géminis a principios de año sentar cabeza, pero es una situación bien dura. Los Geminianos son difíciles de capturar porque necesitan personas que les traigan aventura. Les necesitan personas que les traigan diferentes situaciones. Géminis tiene que aprender a ser más espiritual, gozarse de esa situación. Abre el año de una manera muy sutil, etérica, intuitiva. En ese orden de ideas está mucho más, digamos, abierto a situaciones nuevas. Digamos que es un año susceptible para cáncer. Está buscando sensibilidad, pero es difícil encontrarla en este instante. Está colocando de antemano el raciocinio. Está, digamos, echando hacia un lado la sensibilidad. Su fuerte es sentir, no tanto pensar. Y este año es de confrontación en esta área para cáncer. Muy sensible, muy susceptible. Es un año de nuevas cosas. Yo diría cambios de trabajo se pueden dar, nuevas oportunidades se pueden dar. Digamos que es la parte victoriosa de cáncer para el 2013. Muchos temas espirituales para Leo en lo que tiene que ver el 2013. La evolución está de su lado, pero la sensibilidad también puede ser un área de un compromiso fuerte. ¿Por qué? Porque se está confrontando a sí mismo. Confrontando con los padres, confrontando con su lugar de vivienda, confrontando con sus emociones. Hay mucho pensamiento, mucho raciocinio. Va a anteponer un poco las emociones y las sensibilidades al trabajo, pero de todas maneras no va a cesar su lucha. Su voluntad es una propiedad de Leo. El querer crecer en torno al trabajo. Su voluntad está destacada y por un gran periodo de tiempo. Los Virgos quieren que las cosas salgan en serio. No quieren tener aventuras. El 2013 no es un año de aventuras para este signo. Muy buena etapa de crecimiento. Muy buena etapa de compromiso. Muy buena etapa de intención, profundidad. Espiritualidad, diría yo. En los temas relacionados al trabajo, pues, estamos hablando en propiedad del signo especialista en nuestros temas. Y está creciendo. Está siendo un signo luchador. Necesita de espacio para crecer. Necesita de espacio para poder colocar sus ideas sobre la mesa. Pero si le dan estas herramientas a este signo, va a ser vertiginoso, de crecimiento. Va a ser trascendental. Los logros están con este signo. ¡Gracias!